Para el Pentágono, la industria armamentista de Estados Unidos no puede competir con la de China. El político publicó las conclusiones de un reporte elaborado por el Departamento de Defensa estadounidense que ofrece una visión crítica de las capacidades de los fabricantes de armas locales. El informe, titulado Estrategia Industrial de Defensa Nacional, será presentado en las próximas semanas por el Jefe de Adquisiciones del Pentágono, William Laplante. De acuerdo al medio especializado en política, el trabajo pretende ser una mirada integral a lo que el Pentágono necesita para aprovechar la experiencia de las pequeñas empresas tecnológicas, además de financiar y apoyar a las empresas tradicionales para que avancen más rápido en el desarrollo de nuevas tecnologías. Anticipándose a su difusión oficial, el medio periodístico publicó este sábado 2 de diciembre las principales conclusiones de la investigación, que arrojan que la industria de defensa de Estados Unidos tiene problemas para estar a la altura de competidores como China. Tal como está ahora, la base industrial de defensa de Estados Unidos no posee la capacidad, la facultad de respuesta o la resiliencia necesarias para satisfacer toda la gama de necesidades de producción militar a velocidad y escala, dice el estudio. El documento es presentado por político como un borrador avanzado que no sería la versión final que presentaría el Pentágono. El texto, fechado el 27 de noviembre, añade que las empresas contratistas del gobierno de Estados Unidos no tienen actualmente la capacidad para producir armas con la rapidez que la situación mundial requiere. Este desajuste presenta un riesgo estratégico creciente a medida que Estados Unidos enfrenta los imperativos de apoyar operaciones de combate activo, al mismo tiempo que disuade la amenaza más grande y técnicamente más avanzada que se cierne sobre el Indo-Pacífico, dice el informe. El texto apunta además que mientras la industria de defensa norteamericana se redujo tras la finalización de la Guerra Fría, China ha pasado los últimos 30 años transformándose en una potencia industrial global en construcción naval, minerales críticos y microelectrónica. La industria china supera ampliamente la capacidad no sólo de Estados Unidos, sino también la producción combinada de nuestros aliados clave europeos y asiáticos, señala el informe del Departamento de Defensa estadounidense. Ha quedado claro que la insuficiencia de capacidad de producción y suministro es ahora un problema profundamente arraigado en todos los niveles de las cadenas, agrega el reporte. China humilla a Estados Unidos. Fabrica aviones de combate de quinta generación a un mayor ritmo que sus rivales. El gigante asiático trata de avasallar a Estados Unidos no sólo en cuanto a economía y tecnología se refiere, sino que ahora mismo su industria armamentística es la más potente del mundo, a tal grado que construye aviones de combate de nueva generación a un ritmo aplastante comparado con el rival estadounidense, pues mientras estos, los norteamericanos, adquirirán sólo 48 unidades de su más nuevo avión de combate, el F-35, China construye nuevos aviones furtivos J-20 a un ritmo de 120 unidades por año. Y si bien la producción mundial del caza estadounidense F-35 alcanza unas 130 unidades al año, éstas se reparten entre los diferentes países que los construyen y los adquieren, quedándose Estados Unidos sólo con 48 de ellas. Por otro lado, no sólo China construye aviones de combate avanzados a un ritmo mucho mayor que Estados Unidos, sino que también su industria naviera construye buques de combate a un ritmo bastante mayor que los constructores norteamericanos, a tal lado que la armada china es ahora mismo la más grande del planeta, pues mientras la armada china posee actualmente 360 buques de guerra, la armada estadounidense dispone de sólo 285 navíos de combate. Asimismo, no sólo es que China construya más aviones de combate de quinta generación que Estados Unidos, sino que éstos, los aviones chinos, son más avanzados y más letales que los que construye la Unión Americana y sus aliados occidentales, pues actualmente el único avión de combate occidental de quinta generación en producción es precisamente el F-35 en todas sus variantes, mientras que los que construye China son los avanzados J-20, y próximamente los J-35 de la armada china. Estos dos aviones chinos son aeronaves de dos motores, mientras que el F-35 es de un solo motor. Asimismo, los motores WS-15 que equipan los J-20 y J-35 chinos son más potentes que el motor Practian Whitney que equipan los aviones F-35 de fabricación estadounidense. Porque mientras el motor del F-35 ya es un motor con varios años a cuestas, el nuevo motor chino se acaba de estrenar el año pasado, por lo que dispone de tecnología más nueva y más avanzada que la que posee el Justo Practian Whitney del F-35. Además, no solo es que los aviones de combate chinos de quinta generación posean dos motores, mientras que los F-35 posean uno solo, sino que estas, las plantas de poder chinas, son todavía más potentes y eficientes que el motor que equipan los F-35, lo que se traduce en una mayor velocidad, una mayor potencia y una mejor aceleración, además de un mejor consumo de combustible, para las aeronaves chinas. Esto quiere decir que los aviones chinos poseen una mayor autonomía que los aviones de combate F-35 de origen estadounidense. Y si bien China hace unas décadas atrás estaba atrasada tecnológicamente con respecto a Estados Unidos, ahora las cosas están muy parejas, de tal modo que es muy posible que si bien la tecnología que equipan los aviones chinos quizá no sea superior a la que traen los F-35, cuando menos si los igualan y, eventualmente, los superarán definitivamente, como ya lo hicieron con su nueva planta de poder, así como también los han superado en número de unidades producidas anualmente. Gracias. 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 Gracias.